Bueno, ya por fin, tengo sacada toda la caja de decoración, madre mía, todo lo que se puede por ahí, ¿vale? Y aquí estoy, aquí está Violeta, di hola, saluda, ¿ah no? Se ha enfadado, estoy poniendo la cortina de luces, ¿vale? Aquí en los balcones, que tengo una liada, porque esto parece muy fácil de poner, pero anda que no es complicado. Por aquí tengo el pucherito, que hoy estaría para puchero, y por aquí yo, con esta cara, y estos pelos, que me voy a recoger aquí en un molno, si no los pelos no me dejan vivir, y esta sonía, como ya me estoy escuchando, pues le tengo la voz, déjala así, ahora me lo pongo a ver. Les estaba diciendo que, que fíjate mi voz, la voz que tengo, que nada, que voy a seguir poniéndole el otro terraza. Estas luces, ¿vale? Son celé, blanca, no sé si lo digo, en luz cálida, tiene también un temporizador, que, pues que yo creo que, según lo que tú lo pones, pues si lo pones a las seis de la tarde, pues te dura más o menos hasta las seis de la mañana, y ya se ha poniéndole, los diez se vuelve a encender otra vez, a las seis de la tarde. Y poco más, así que, aquí tengo ya el árbol, ¿vale? Ah, lo que quería decir, es que me voy a decir de algo. Aquí estoy, con mi chimenea, que ahora voy a quitar toda esta decoración de otoño, y ya voy a poner la, la de Navidad. Y, este año, los blogmas no los voy a poder empezar el día uno, como hay que empezar los blogmas, como el año anterior, porque, Borja y yo no coincidimos. No coincidimos el día de descanso, no coincidimos el horario, entonces tienes que coger, que coincida, que yo esté aquí por la mañana, que él, por la mañana, esté de descanso y no trabaje. Entonces, como ahora he cogido ocasiones, a partir del día uno de diciembre, pues entonces, pues cualquier mañana, montamos el árbol, lo antes posible, para que tengáis el blogmas, sino el día uno, el día dos, el primer blogmas, montando el árbol de Navidad. Así que nada, quizás os quería decir. Así que no voy a quedar. Montando ya lo que es la decoración, quitando el puesto de otoño. Y ya está, los dejo por aquí. 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 Adiós. ¡Adiós. Y ya está, los dejo. Y ya está, los dejo.